La insuperable, señores, que a veces hay gente, por eso que a muchos urbanos lo tildan de corto de mente. Vamos a escuchar un poquito la aclaración de la insuperable. ¿A una foto? ¡Anda! ¡Anda! No salió el video, caramba. Déjame ver entonces, si le mando, señor directo, directamente de la cuenta de ella, de la insuperable, a ver cómo podemos, para aprovechar el tiempo, la insuperable, la reina del suague. Ok, le voy a mandar el lince, señor directo, como yo sé que está un tipo tecnológico allá, y no nos dio el tiempo, por lo desperfecto que tenemos en la oficina, mientras tanto vaya colocando las declaraciones de Morsa La Parra, que también, Morsa, se burló, se está burlando de sus colegas artistas, no solamente colegas del género urbano, como lo dijo Wadi Hakis, que ayer colocamos el video que él subió a su cuenta de Instagram, los artistas no solamente son los merengueros, bachateros y urbanos, ahí están los que trabajan en el teatro, ahí están los escultores, los pintores, vamos a escuchar parte de un live que hizo Morsa La Parra, vamos a escuchar. Ay, chabela, hoy vinimos a hablar del cheque, ahí estaba el jeque, me ha curado a mí, lavanda, vamos al gámen, la gente está en chelcha, mi gente, de ayer para acá a mí me han dado con un cheque en la costilla, o sea, los roba Wi-Fi, porque la gente que saben no están hablando de eso, la gente que saben están en chelcha, chilindrina, normal, vamos a salir todos saltitas, están buscando, sucede que me contrataron para cinco actividades del gobierno, pero cinco actividades para para que la gente lo vea, porque son live, para que lo vea desde su casa, porque imagínate, a mí me da esta risa hablar de esta vaina, pero hay que aclararle, a pilas roba Wi-Fi, el público aquí presente, pilas roba Wi-Fi, que comentan pilas disparate, ayer, yo no aguanto, pilas roba Wi-Fi, es verdad, es así que le dicen, bueno, oigan, moza la para, de por Dios, tú estás siendo criticado por lo siguiente, y ahora yo me pongo como si fuera un artista, una, recientemente le regalaste un carro a tu esposa, de más de 300 mil dólares, fuiste con un roller, que eso está bien, o sea, todo el mundo estamos a una, de que está bien, no es que estamos criticando, que Monsa la para, que el insuperable, que los artistas, que los hermanos Rosario de Herrera, no estamos criticando, de que estén bien, no, al contrario, para nosotros es un orgullo, de que ustedes estén produciendo mucho dinero, dinero, pero, tengan, tienen que entender, que el gobierno, no, lo está contratando, por si, supuestamente, el gobierno lo está contratando, que es lo que ha dicho Francisco Peñaguaba, y fue la idea, lo está contratando, para ayudarlo a ustedes, y ayudar a sus músicos, pero en el caso de Monsa la para, no tiene banda, en el caso de Monsa la para, que tiene tres coristas, que están igual que él, porque Monsa la para, le paga dinero, a esos coristas, entonces, estamos hablando, estamos hablando, de grupos de bachata, merenguero, que nadie lo conoce, oigan, oigan, cuál fue el filtro, agrupaciones establecidas, pero mi hermano, el que está establecido, está cómodo, el torito, no debió, bueno, él lo recibió, y supuestamente, se lo repartió, a sus, músicos, bien, bien, pero no se le debió dar, al torito, no se le debió dar a Monsa, a la insuperable, o sea, porque ellos están asumiendo, no que me están contratando, que es contrato de, que es contrato que me están hablando, eso no es contrato, porque a usted se le está dando eso, para ayuda, para ayuda, porque lo que debiendo es, no cuñado, espérese, cuñado, espérese, cuñado, porque una cosa es lo que, no, no, es que no cuñado, es que oiganme, esos 100 millones, que salen de mis impuestos, lo está haciendo el gobierno, para paliar, porque ellos tenían, siete meses sin trabajar, es que no, es que esos conciertos, no hay que hacerlo, eso no hay que hacerlo, el gobierno, tiene que contratarle a nadie, porque si yo quiero, voy a Monsa, la para, yo pongo YouTube, si yo quiero, vamos a la para, yo pongo YouTube, y lo veo entero, si yo quiero, va a Fernando Villarón, yo pongo YouTube, y lo veo entero, entonces, eso se llama, corrupción, si es así, es corrupción, porque donde dice, que hay que buscar, el pueblo, yo quiero que me digan, que estos hicieron, de que el pueblo, está pidiendo esos odios, conciertos, quien, quien, nadie, porque hoy en día, hoy en día, tú puedes disfrutar, de un concierto, a través de YouTube, Mili Quesada, está haciendo conciertos gratis, hizo uno, la semana pasada, y ahora el 24, tiene uno, y, porque hay que darle, dos millones de pesos, a Mili, por esos conciertos, o a otros artistas, entonces, eso es corrupción, a mí no me hablan, de que están contratando, de que, que es esto, porque el mismo Peña Guava, denunció, que el anterior gobierno, lo que tenía, era una mafia, con esos conciertos, que se hacía, que nunca, nunca para mí, fue nada, entonces, eso es corrupción, así que el presidente, Luis Sabinader, que escuche y vea, este programa, de consejo, paralice eso, y al que se contrató, rompe ese contrato, dígale, usted no está contratada, porque usted necesita, porque eso se vendió, eso se vendió, si, pero que no se ha hecho el contrato, que se rompe el contrato, y que devuelvan ese dinero, porque eso se vendió, como una ayuda, a la clase artística, que el Andorfi, que también es mi amigo, pero metió la pata, el esposo, y manager de Miriam Cruz, orquestó eso, por la ayuda, porque como el toque de queda, no pueden hacer fiesta, y eso, no, eso se nos ha vendido, de que como concierto, por concierto, no, eso se vendió, un concierto maquillado, de que de ayuda a los artistas, y no es así, eso se debió, de agarrar, ok, Torito, ¿cuántos artistas, tú tienes, ok, dame un listado, por TCS, no, ok, dame un listado, con su cédula, bien, ok, a cada artista de eso, se le va a depositar, en el mismo bono, que se está dando en 1500, mira, entregale esa tarjeta, a tu artista, con su cédula, a tu músico, pero también, al que hace arte, escultor, pintor, el tipo del teatro, entonces, ahí se le entrega, 50 mil pesos, como dijo el senador, Franklin Romero, y ahí se hubiese sido, una ayuda directa, pero no me hablan de concierto, en este fin de año, yo quiero saber, para qué, quién está pidiendo ese concierto, 100 millones, en esta crisis, para unos artistas, que están mejor que yo, mejor que usted, así no, así no, o sea, está a tiempo, mi querido presidente, de paralizar eso, porque son, no estoy hablando de 10 millones, no, son 100 millones, que salen de mis impuestos, y hay muchos artistas, que si necesitan esa ayuda, no que lo contraten, hay artistas, que no quieren ni siquiera tocar, es que lo ayuden, porque no están, ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase nada, ni están, ningún tipo de ayuda, y hay artistas, que están en Estados Unidos, en Europa, dominicanos, que están allá, porque no tienen con qué vivir aquí, ayer presentamos a Tulile, y hay otros, que están radicados allá, que fue otra metida de patas, no, porque los artistas, que están, en República Dominicana, por ejemplo, Guasso en Brazován, mi amigo, toca casi todos los días, todos los días, porque hay que buscarle, un concierto a Guasso, porque hay que pagarle a Guasso, porque hay que pagarle, al Monsa La Para, porque hay que pagarle a la insuperable, a los hermanos Rosario, a Eddie Herrera, Fernando, Fernando Vialo, no necesita eso, ahora, a los músicos de Fernando, sí, a los tres músicos, que usa Guasso, sí, directo, pero a ellos, eso es lo que se está criticando, eso es lo que yo critico, ahora, en otro año, tú me dices a mí, ok, hay un año regular, normal, vamos a hacer, hay dinero de sobra, en el gobierno, vamos a hacer un concierto, popular, y vamos a contratar 10 mil artistas, amén, pero no estamos, ni en abundancia, ni están las condiciones, para hacer conciertos, ni tampoco, ni tampoco, de mi bolsillo, yo quiero que regalen 100 millones, no, no, es que, es que no, es que no, es que, óigame, esos 100 millones, están más repartidos, lo pueden buscar, como lo quieran poner, que lo van a hacer, la fiesta, en el 2040, no, son 100 millones, que se necesita, mira, ahora mismo, no hay prueba, hay que hacer ya de prueba, y luego, va, ¡Gracias!